Este va a ser oficialmente la primera vez que la familia La Torre va a hacer una canción ¿Y por qué yo no voy a escucharme? Porque es que me escucho arriba ¡Vamos! ¡Ya entre más! ¡Me voy a decir que me mira! Candela, Candela te va a caer ¡Hola familia! Dímelo, corillo, qué es lo que hay Bienvenidos a todo otro video de La Familia La Torre ¿Qué es lo que está pasando? Un video muy especial porque nosotros estamos enmendando un error Eso no es verdad, no más Dile lo que pasó Miren familia, nosotros les tenemos que decir algo Este va a ser oficialmente, oficialmente La primera vez que La Familia La Torre va a hacer una canción ¿Y por qué digo primera vez? Aunque ustedes saben que ya sacamos una canción que cantó Carlos Pero este es de La Familia La Torre Y yo sé que ustedes estaban un poco decepcionados Porque cuando sacamos la primera canción Ustedes quieren una canción de La Familia Y nosotros dijimos, tenemos que enmendar ese error Y hacer una canción de La Familia La Torre Y aquí le estamos haciendo una super mega canción Que se la van a disfrutar muchísimo Y hay sorpresas porque van a ver algunas vocecitas dentro de la canción Y hasta yo salgo en esa canción Así que familia, estamos aquí ahora mismo Antes de sacar la canción Obviamente decidimos hacerle un video musical Y este video se trata del backstage De todo lo que pasa detrás de ese video Pero, pero, primero que nada Les vamos a enseñar cómo fue que grabamos esta canción Y quiero que vean estos clips De cuando todos nosotros Incluidos Noah Fuimos a grabar la primera canción de La Familia La Torre Chequense esto Y me dice, papi, que le hagas a los bajos Y yo le dije, pero ese fue el juego que me hizo un lado Y yo tengo que reventar a los bajos, marita Oh, wow A ver, perfecto, viste Es la que es, es la que es Esa, esa, esa Te diré sus cuatro nombres ahora Jacob, Amanda, Bella y Noah Te diré sus cuatro nombres ahora Jacob, Amanda, Bella y Noah Papi, ellos lo saben Más rapidito Papi, ellos lo saben Hola Perfecto Eso mismo Ese es mío Ese es mío Y ustedes piensan que lo habían visto todo Y ellos piensan que lo habían visto todo Y de momento aparece esto Tú quieres ver lo que va a salir por este micrófono Es que me escucho yo misma Déjame no escucharme Porque es que me escucho horrible Esto es culpa tuya Mía Tira grabando por ahí para abajo Sí, igual, parita Familia La Torre Hace su entrada Familia La Torre Hace su entrada Ahí Ahí está Perfecto Ok, ya vieron, corillo Ya vieron cómo fue eso Y nada Vamos a entrar ahora mismo A donde vamos a estar grabando el video Que es un estudio por acá Invitamos a toda la familia Para que nos hagan coro Quedando por allá Viendo ese corillo Pero por ahora En lo que viene Vamos a entrar Para que ustedes vean Dónde va a estar haciendo el video Mira Mira el camarógrafo El camarógrafo que parece que no le gustan las ganas La se esconde No, no me gusta Me gusta el detrás Me gusta estar detrás Así que yo no voy a hacer el que nos va a estar haciendo el video Y cogimos este estudio pequeñito Para 100 familiares Y al fin de este esquino Entonces vamos a estar grabando todo Corillo Amanda, ¿estás lista? Pues claro que sí Estoy ready Aquí está nuestra ropa Bueno, todavía falta ahí Pero ahí está nuestro cambio de ropa Ahí están las tenis Aquí está donde nos vamos a preparar Aunque ya estoy maquillada Mírenme ahí Ahí está llegando todo el mundo Y aquí es donde vamos a grabar familia Aquí es donde vamos a grabar Lo que espero que sea un hit Y que a ustedes les encante Y que lo reproduzcan mucho Y que se la aprendan Para cada vez que nos ven La canten Yo realmente no pensé Que la canción iba a quedar tan buena Como quedó Y cuando la escuchamos Yo dije No, no, no A esto hay que hacerle un video musical Así que esto fue un video musical Que organizamos literalmente En horas, en días Y vamos a ver cómo queda Yo tengo mucha fe en él Y tengo mucha fe De que a ustedes les va a encantar La canción a ustedes A sus hijos A su abuelo A todo el mundo Pero Vamos a empezar Con lo que va a ser El behind the scene De nuestra primera canción Como familia Así que vamos a empezar Vamos, vamos Ya yo vamos adentro Se ve bien Como en las películas Bueno familia Ahora vamos A la parte principal Y yo estoy aquí Yo soy mi propia estilista hoy Soy mi propia estilista Ahí están jugando Allá atrás Con todos los niños Y tengo que echarle maquillaje a Carlos Porque estamos bien brillosos Miren que brillosos estamos Bueno ya se acabó ya La dramatización El efecto del 2030 Que quiero hacer mi esposa En este video Ya entreba Espérate No sabes lo que parezco Para no decirlo Ya, gracias Mírame, mírame Mírame Márame, mírame Márame, mírame Márame, mírame Cuidado con la fibra El pelo No, tenemos prisa Y tú me estás Espérate Mírame Mírame, mírame Mira Mira Mírame Vamos ready Ahora es que empieza Ahora es que empieza esto Mírame 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 Gracias por ver el video. Candela, Candela te va a ganar. Y si ustedes quieren ver también el video de la familia de la torre, donde salimos absolutamente todos, miren familia, ustedes se van a gozar este video. Yo los quiero a todo el mundo cantando, etiquetándonos, poniéndolo en su historia. Les vamos al repost cuando salga la canción que va a ser este próximo lunes. Así que tú tienes que estar súper pendiente porque quedó muy cool. Realmente esto fue algo súper improvisado. Nosotros lo hicimos para la obra, pero quedó buenísima. Y yo dije, no, no, no. Nosotros tenemos que hacer un video con esta canción y hacerla de nosotros para nuestro canal porque quedó muy buena. Y a Noa le encanta la canción. Y yo dije, si a Noa le gusta, a todos les va a gustar. Así que vamos a ir donde los niños para que se preparen para ver el video oficial. ¿Estás listo para ver el video? Sí. ¿Sí? Noa por primera vez en el video musical. Así que vamos a ver. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Mira, vamos a hacer algo. Si estás listo, tirame un besito. Un aplauso para Noa. ¿Estás lista, Amanda? Claro, ve. Esta canción va a quedar brutal. ¿Vela, estás lista? Ajá. ¿Jaco, estás listo? Sí. Así que vamos, todo el mundo al mueble, todo el mundo al mueble como los Simpsons. Familias, obviamente van a escuchar una canción de fondo que no es la canción porque tenemos que taparla para que esperen al estreno oficial. Pero quiero que se concentren en las caras de cada uno. Hasta en la de Noa. ¡Noa! Mamá, mira, no, 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 no te voy a decir. Ella ama esta canción. Se enamoró. Él se enamoró. El se enamoró de esta canción, él la ama. Ustedes van a ver que mucho ama a Noa esta canción. Mírenlo como él está y miren su reacción cuando él vea la canción. Ok, ¿estás listo? Sí. ¿Lo pusiste alto? Ya lo puse alto, vale. Le voy al play. Vamos, vamos, no se quiten, estamos llegando. Noa esta canción. Noa esta canción. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video